Vengo de donde vengo y siempre he sido un pago, siempre he respondido por todo lo que yo hago Hoy no tengo clica pero tengo bandera, yo solo vine al mundo y solo hasta que me muera Me alejo de la gente para no tener problemas, pero me acuerdo que eso también corre entre mis venas ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video por el canal Hoy vamos a hablar de esta situación que está sucediendo entre MC Davo y Tony Aguirre La verdad no he topado el video de MC Davo donde da declaraciones en contra de Tony Aguirre Ellos tienen o van a tener una colaboración según entiendo Y lo que sucede es que Tony Aguirre en este en vivo yo no sé si sea en broma o si sea serio Lo que sí sé es que en los comentarios de dicho en vivo la misma fanática de Tony Aguirre se le está yendo con todo a MC Davo Con comentarios por ejemplo de que MC Davo es un fresa, que Tony Aguirre no necesita de MC Davo y comentarios así Si esto es una estrategia de marketing pues si se están llevando de corbata a MC Davo Pero Tony Aguirre en este video literalmente le está cantando un tiro a MC Davo que cuando quiera él le está puesto Pero bueno no, sin más periámbulo, veamos ¿Qué onda con lo que dijo MC Davo? Mira, le voy a explicar más o menos, para que vea, mira mi compa Yair, ¿qué onda compa Yair? Vente para Matamoros, ahí te voy a caer mi rey en estos días, voy para allá Con lo que dijo el Davo, le voy a explicar más o menos cómo está el rollo ese, por qué puso eso el pinche Davo Sacamos un tema ahorita, estamos de estreno, se llama en el alcohol, vayan y escuchenlo Pero el pinche Davo, le cagué el palo ese día del video porque llegó tarde como dos horas el pinche video Y la neta yo soy enemigo de la impuntualidad, yo soy una persona muy puntual, a mí me gusta llegar cinco minutos antes o diez minutos antes al lugar donde me están citando Y este verga llevó dos horas después y lo estuve esperando como pendejo y le cagué el palo y como que se agüitó Y como que anda agüitadillo ahorita, pero me vale verga, si quiere pegar el tiro Aquí estamos a la orden, ya se la sabe, a mí me vale verga Si algún día se quiere pegar un tiro con el muñeco Hay nomás para que, sepa que traza Yo también fui cholo Davo, recuérdalo Y de los buenos a la verdad A ver, bueno ya lo expliqué, fin del tema Tony saliste en la lista Vengo de donde vengo y siempre he sido un pago Siempre he respondido por todo lo que yo hago Hoy no tengo clica pero tengo bandera Yo solo vine al mundo y solo hasta que me muera Me alejo de la gente para no tener problemas Pero me acuerdo que eso también corre entre mis venas